Hola, este es Daniel Páez. Bienvenidos a Actualidad con Páez. Hoy es 23 de febrero del 2022. Bueno, arrancamos el programa con un tema muy importante, delicado, que está llevando todos los titulares mundiales que es Ucrania y la guerra que está pasando en este momento. Tengo en pantalla el mapa de la situación. Como ustedes pueden ver, hay tres jugadores principales sucediendo en este momento. Ucrania en el centro, Rusia y Belarus, que también va a jugar un papel importante. Recordemos que Ucrania, el país que tengo en pantalla en rojo, tiene una frontera en el este con Rusia, el Mar Negro en la parte sur, Belarus en la parte norte y los europeos, Polonia, Moldavia y otros en la parte este, en este Europa. Esta es la frontera este de los europeos. Y pues hay una situación muy importante porque veíamos en este momento cómo la situación se escalaba. Todas las centrales de inteligencia lo decían, los rusos se están preparando para invadir. Estamos desarrollando todas las protecciones y viendo qué está pasando. Y efectivamente está sucediendo en este momento. ¿Cómo arranca todo? Pues algo muy importante. Ya hay movimiento de tropas y ahora en un momento les voy a explicar cómo se ha ido desarrollando cada una de las situaciones. ¿Qué es lo más importante? Putin ordena movilizar tropas. Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugask, reconocidas este lunes por Moscú para ejercer funciones de pacificación. Pues hay orden de Rusia de mover sus tropas, supuestamente, para cumplir funciones de pacificación. Tremendo, tremendo porque la situación se complica en esta parte del mundo. Y es que este es un libreto, como lo explicaba en el programa anterior, que ya ha jugado Rusia, en particular Putin, anteriormente. Y como el viejo dicho ruso, usted cuando decide bailar con un oso ruso, pues no sabe cuándo va a parar el baile porque el ruso es el oso, es el que decide cuándo se para. ¿Cuál es la situación? Si vemos en este momento un evento fundamental, todo estaba cantado. Estaban esperando que se acabaran los los Juegos Olímpicos de invierno en China, probablemente China pidiendo que no le interrumpieran estar ahí en el momento más importante. Y, pasado ese momento, una preparación de tropas en toda la frontera rusa alrededor de Ucrania, incluido con hospitales de campaña, fuerza aérea, tanques, infantería, la marina en Crimea, al igual que Belarus, anunciando que va a extender los ejércitos militares con Rusia. Se lleva a la situación que ayer el presidente Putin firmó un decreto en el cual pasan tres cosas. La primera, aquí pueden ver ustedes en pantalla las imágenes que nos mandaba la televisión rusa de la firma de este decreto. Y pasan tres cosas en ese decreto. La primera, se reconocen las dos regiones separatistas que desde el 2014 han venido peleando con el gobierno de Ucrania, Luhansk y Donetsk, que son las de la guerra del Donbass. Y también se da paso a que los rusos envíen tropas que ellos han llamado tropas de paz, tropas de paz. ¿Cuál es el fondo de esto? Si ustedes miran nuevamente el mapa, la función principal que está buscando Rusia en este momento es tener un equipamiento militar en toda la frontera y quitarle poder de defensa a Ucrania e indirectamente a los europeos en esta zona del mundo. La situación no es nueva y es una situación que ya habíamos visto. Lo que pasa es que estaba cantada y la respuesta de los europeos del oeste, Alemania, Francia, Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, pues no ha sido diferente a la esperada. No sabían, estaba un poco, decidió quién invadir, pero no sabían cuál iba a ser la excusa de Putin. La excusa de Putin en este momento es darle vida a estas dos naciones, Lukáms y Donets, prorrusas y reconocidas en este momento solamente por los rusos, pero ya sabemos, ya les contaré en el siguiente segmento que esto ya es un libreto, de hecho, que pasó en Georgia y cuál va a ser el posible resultado. Pero la situación es muy delicada. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Pues que va a continuar con esta situación, se va a escalar y al final el resultado probablemente sea tropas rusas en Ucrania, en estas dos regiones y establecimiento de bases militares. Escuchemos qué pasaba en el Consejo de las Naciones Unidas cuando Ucrania anoche llamó a una reunión de emergencia. ...la reunión convocada en calidad de urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para discutir el tema de Ucrania, una vez también dado pasos importantes por parte de Rusia. Pues, ¿qué pasó en esa reunión? Pues poco. Ya habían tenido tres reuniones sobre Ucrania la semana pasada. Y hay en este momento, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, recordemos que en el Consejo de Seguridad hay dos tipos de miembros, hay miembros permanentes que son votados por toda la Asamblea, pero hay miembros permanentes con veto. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden vetar cualquier decisión que pase ahí. Irónicamente, Rusia es uno que puede vetar cualquier decisión y además es el salcuar presidente del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, China, también son miembros con veto. Entre otros. Y ahí lo importante resaltar es que en las Naciones Unidas se confirmó lo que ya habíamos sabido del resto de países europeos. Nadie está dispuesto a poner un soldado. Nadie está dispuesto a defender Ucrania. Ucrania ha quedado en las manos de sus propios ucranianos. Y es que era solamente hace 10 años que Ucrania era un satélite de Moscú donde había un presidente prorruso que en el 2013 con las manifestaciones populares al no querer ser pro-Europa se cae y en el 2014 sucede Crimea, que es la pérdida del puerto sur sobre el Mar Negro que tenía Ucrania. La situación se escala rápidamente. Y cuando analizamos qué pasó en el Consejo de Seguridad, unos muy decididos, pero sin ofrecer ninguna ayuda militar. De pronto un poco de armas ofrecía en algún momento Estados Unidos y muy decisivo en decir esto no debe suceder, esto se debe parar. Pero la mayoría del Consejo de Seguridad llamando por un juego de la diplomacia, tratemos de hacerlo de la forma más tranquila. Rusia vuelva a la mesa y hablemos y hablemos. Lo que va a hacer en el tiempo en este momento es dejar solos a Ucrania. Ucrania decía, nos sentimos completamente frustrados, decía el representante de Ucrania, que llamamos a esta reunión. Rusia ha dicho que va a enviar tropas a nuestro país invadiendo el país y nadie va a hacer nada. Extremos, pero muy suaves. Estados Unidos extremo diciendo esto es inaceptable. Los europeos, Alemania, Francia diciendo es inaceptable. La misma Suiza, Noruega. Pero en el medio, ni fun y fa. Los países que en este momento tienen una influencia importante incluido China. Ni fun y fa, un poco India. Dos países que tienen un gran poderío militar. Entonces, no pasó nada en el Consejo de Seguridad. No se resolvió nada. Ellos pudieran resolver, por ejemplo, enviar verdaderos tropas de paz. Cascos blancos. No sucedió. Ucrania se quedó solo. Estados Unidos tiró un poco de palabras al aire. Anunció que iba a hacer sanciones, pero tampoco ofreció ninguna ayuda. Los alemanes, por ejemplo, simplemente han dicho, no vamos a mandar ni siquiera armas, les vamos a dar cascos, 7000 cascos. Entonces, el compromiso en este momento del mundo con Ucrania es flojo y sin duda eso es lo que Putin ha utilizado para llevar esta invasión que ha comenzado y que está en desarrollo en este momento. Eso lo podemos evidenciar por los movimientos que están sucediendo paso a paso. Ha iniciado la invasión rusa. Sobre Ucrania lo escuchamos en vivo ahora. La agresión contra Ucrania y estamos unidos en defender la alianza de la OTAN y estamos unidos en nuestra serie contra la agresión de Rusia contra la inestabilidad del mundo. Rusia con la estabilidad del mundo. Vamos a proteger la OTAN, dice Biden. Pero Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces, no hay ninguna posibilidad que en este momento el movimiento de tropas de la OTAN, que es una alianza militar diferente a la Unión Europea, que haya a haber ningún movimiento de tropas y se quede sola. Las palabras de Biden, una prueba a su liderazgo, llenas de sentimiento, pero en la prácteridad muy poco y se queda sola Ucrania. Putin declaró su voluntad de cambiar la historia. Observando, bueno, no hablar de eso, pero nada de los comentarios de Rusia mencionan la posibilidad de buscar diálogo. Buscar diálogo, miremos que podemos cambiar muy floja la respuesta a Estados Unidos en el tema de Ucrania, igual que los europeos. Y eso nos debe preocupar, porque eso quiere decir que hay un orden militar, en este caso más que económico, alrededor de Rusia que está cambiando rápidamente. Y lo curioso es que esta no es la primera vez que sucede. Ya hemos vivido esto y esta es una historia que se repite. Después de la pausa les voy a contar cómo el libreto que está jugando Putin ya es un libreto probado que le dio resultados y que fue el mismo libreto que utilizó en Georgia, que es al sur de Rusia y muy cerca, Ucrania. Ya volvemos, estamos en Actualidad con Pais. Llamar al teléfono 0412 644 921 Wiseware Real Estate Prestons Bueno, bienvenidos de regreso al programa. Ya hablamos un poco de la situación de Ucrania, pero es lo que les decía, este es un libreto que ya se está repitiendo. Miren ustedes en pantalla, tengo un mapa de toda Europa, particularmente Europa del Este. Tenemos Rusia, una gran parte, un territorio enorme, comparado a todos los países alrededores, Turquía y Ucrania, dos países que resaltan por su tamaño en este mapa que estoy mostrando. Claro, están los Stan, Kazajstán, Kyrgyzstan y todo, que también son importantes en este contexto. Pero estamos enfocando en este momento en la parte este de Europa, mirando antes de su interfase con Asia. Y pues desafortunadamente esto no es una situación nueva. Ya habíamos vivido esta situación que está viviendo en este momento Ucrania, un país que tiene una frontera con Rusia, que quiso ser o quiere, todavía tiene un gran sentimiento de su población, por ser parte de Europa del Oeste, o sea, parte de Francia, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra, unirse a ellos. Y recuerden que ya tiene fronteras cercanas con países de la Unión Europea como Romania. Pues Putin está jugando exactamente las cartas que ha jugado en otros países. Cuando ellos, esos países, deciden cambiarse de bando, digámoslo así, y comenzar a ser pro Europa y no pro Rusia. Él tiene dos opciones. Una, usted se queda con un dictador que él controla, como es Belarus, Belarus, en ese momento él contó que Belarus tuvo unas elecciones en el 2020 que perdió el actual líder que es prorruso y exilió la ganadora, que era la esposa de quien iba a ser el reemplazo del líder, que está en ese momento en la cárcel, obviamente. Entonces Rusia opone un dictador que sea totalmente prorruso, que él controla, como está controlando en este momento, igual como hay tropas en este momento rusas en Belarus, o hace esta jugada que le está haciendo a Ucrania, que es la misma jugada que ya hizo. Esto no es nuevo. Lo hizo ya en Georgia, que, como les decía, es un país que tiene más frontera, es un poquito más al este de Ucrania, es un país grande. Y ustedes en pantalla ven el mapa de Georgia, y la situación que tuvo en el año 2008. Exactamente el mismo libreto. Dos regiones separatistas, en este caso Acacia y Osadia, Osatia o el sur de Osadia, dos regiones prorrusas, un gobierno de Georgia que se vuelve pro-occidente. Recuerden que Georgia también es una parte fundamental. Tiene una gran frontera, su frontera norte es en totalidad con Rusia, y hay ciudades importantísimas para los rusos. Y ahí comienza ese reto grandísimo en el 2008, en que Rusia decide hacer exactamente el mismo libreto. De cinco pasos. Paso número uno, reconozco estas repúblicas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en Ucrania? Paso número dos, muevo tropas que llamo de paz. En este caso, ya estas regiones ya eran separatistas, y ya habían en este momento unas tropas que deseaban estar de paz. Y entonces ustedes pueden ver ahí las líneas azules, en el... Abasia es en la zona este, noreste del país, frontera con el Mar Negro, y hay un movimiento de tropas. Y los... Ese movimiento de tropas rusas causa que el ejército nacional de Georgia invade o trata de replegar las tropas. Paso número tres, es Rusia envía su fuerza aérea y hace un gran ataque, extendiéndose por fuera de las regiones que están en disputa, ¿no? Del sur de Osatia y Abakasia. Ahí comienza a quitarse de encima, les demuestra el poderío militar. Se va e invade regiones fuera de las cuales que están en disputa. Paso número cuatro, entra en diálogo. Paso número cinco, se replega reconoce las repúblicas e inmediatamente instala instalaciones militares. Esto pasó en el 2008 en un país con exactamente las mismas condiciones que está pasando en Ucrania. Y es muy probable que este libreto de cinco pasos que acabamos de ver sea el que repita en Putin con Ucrania. ¿Cuál paso ha hecho? Hizo el paso número uno, reconocimiento de las tropas. Paso número dos, anunciar que se va el movimiento de tropas rusas hacia las zonas de conflicto. Porque en el caso de Ucrania, como veíamos en el segmento anterior, las zonas del Donbass, que son las zonas este del país que están en conflicto, ya son zonas donde se habla ruso y tienen una cultura rusa. Entonces, ahí podemos ver claramente un libreto que está jugando. Y ese libreto, ¿será que los países occidentales, Europa del Oeste, Estados Unidos, van a jugar el mismo libreto, van a caer en las mismas trampas? Hablemos de eso en el próximo segmento y les voy a contar un poco qué está pasando en cuanto a las reacciones que están haciendo los países europeos sobre esta invasión. Esta es Actualidad con Paez. Ya volvemos. Actualidad con Paez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Lenny Bola, el fisioterapista de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare, problemas de compensación, seguros privados, accidentes de vehículos y pacientes en DIS. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares, de columna, lesiones deportivas, problemas crónicos y agudos. Por favor, llámenos al 9604-5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Horsley Drive Smithfield. Los esperamos. Unidad Internacional se prepara este martes para anunciar sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente Vladimir Putin de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Se prepara para dar sanciones. Aquí vemos en la foto el canciller alemán cuando fue y visitó a Putin separados cuatro meses, la famosa mesa de cuatro metros de distancia que era la situación. Sanciones, sanciones, sanciones. Territorio ucraniano y de desplegar al ejército para ejercer funciones de pacificación. Varios líderes europeos han condenado con la mayor firmeza posible la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Uy, con la más fuerza. ¿Pero qué se trata eso? Este libreto, ya lo hemos visto, los europeos con la mayor energía vamos a poner sanciones muy grandes, muy fuertes. Ya lo hemos visto. Miren ustedes, en pantalla tengo un titular de prensa del año 2014 que después de un año de negociaciones y de peleas, finalmente Barack Obama pone unas sanciones muy fuertes a los bancos rusos, a la empresa petrolera, a muchas partes de la economía rusa. 2014 ¿tuvo un impacto en la economía rusa? Sí, sí tuvo un impacto. Si uno lo mira, por ejemplo, el rating, la calidad de la economía rusa bajó de ser triple B más a triple B menos. Entonces, quiere decir que el dinero le costaba más prestarlo por el nivel de riesgo que se encuentra en las deudas. Se pensaba que iba a contraerse la economía rusa, en gran medida no se contrajo, pero sí tuvo una decadencia comparado con el resto de las economías. O sea, que no ha sido una economía bollante. Año 2014, sanciones, exactamente la misma asociación que pasó lo mismo en Georgia, que ya les explicaba en el segmento anterior, que es relacionado con la forma como Putin, con un libreto de cinco pasos, invade territorios para colocar bases militares en sus fronteras fuera del país que le protejan, que son imperialistas, que son de conquista y coge territorios que no le evitarán muy rápidamente con esas bases poder tener mayores conquistas. Este momento tiene un control significativo del mar negro, Rusia, un mar importantísimo para ellos porque cuando llega el invierno se le congelan sus puertos en el norte y le queda este puerto como una base militar importantísima. Las sanciones hasta ahora anunciadas, muy leves, que no se pueden hacer inversiones en el Donbass, en las reuniones separatistas, que no se pueden hacer transacciones, cosas totalmente en este momento insignificantes, que claro, puede escalar Estados Unidos para que sean delicadas contra la economía rusa. Sí, porque es que la economía rusa es muy pequeña comparada a la economía americana. Es mucho más grande la economía de un estado como Texas o California comparada con la totalidad de la economía rusa que está en el puesto probablemente 13. Pero miren usted lo rápido que está cambiando el mundo. Año 2014, estamos en 2022, mal contados seis años, perdón, ocho años y en pantalla tengo un gráfico del porcentaje en la economía mundial de tres países. El verde es Estados Unidos, el azul es China y el rojo es Rusia. ¿Qué nos dice este gráfico? Si ustedes ven, en el año 2000, el 25% de la economía mundial era Estados Unidos, porcentaje de la economía y China no llegaba ni siquiera al 8% en el año 2000. Año 2014, China ya es el 15% y Estados Unidos ha bajado al 20%. Año 2019, con un probablemente con el mismo, con la misma dirección en la gráfica, tenemos que China es el 20% de la economía mundial, casi el 20% y Estados Unidos ya baja al 18%, inferior al porcentaje de Estados Unidos. ¿Dónde está Rusia? Se queda igual, la línea roja en todos estos años ha sido el mismo porcentaje, menos del 2-3%, porque es que económicamente Rusia es pequeño, tiene poca capacidad de fuerza económica y por eso es que han utilizado los europeos sanciones económicas, pero ojo, miren ustedes esta página que tengo en pantalla, se llama el Military Strength Ranking, es una firma internacional que hace un ranking del poderío militar de las naciones, obviamente encontramos, aquí nos explica un poco cómo funciona, pero encontramos el número 1 es Estados Unidos, Estados Unidos es el país número 1 en su poderío militar, pero ¿quién es el número 2? ahí lo pueden ver en pantalla, es Rusia, Rusia, aunque es la economía número 13 del mundo, es el poderío militar número 2 del mundo después de los Estados Unidos y muy cercano a Rusia se encuentra China, pero sigue siendo superior Rusia que China, Estados Unidos sigue manteniendo ese liderazgo mundial en su capacidad militar, conclusión, situación delicada, situación delicada, porque si las sanciones van a hacer efecto requieren de China y ayer China ya habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue un llamado a la diplomacia, no dijo condenar las acciones de Putin, no en ningún momento quiso afectar las actuales relaciones que tienen con ellos que son positivas porque recuerden ustedes que Xi Jinping recibió a Putin al inicio de los Juegos Olímpicos para la inauguración y sacó un comunicado que decía no está de acuerdo con la expansión de la OTAN y eso es un argumento, es el argumento que usaba Putin para expanderse en estos países y poner bases militares para detener el avance de los la alianza que está sucediendo que ya ha tenido fronteras en la parte noreste de Europa, Lituania por ejemplo que ya es miembro de la OTAN y que le preocupan a Putin ya que en esos países como ha sucedido en muchas partes se colocan misiles de defensa ojo Ucrania no es parte de la OTAN es más todo esto que está pasando en el 2014 sobre todo fue por el interés de Ucrania de volverse pro oeste pro western como dicen y tratar de aliarse con los europeos bueno en el próximo cemento hablemos que está pensando Australia sobre la situación de Ucrania estamos transmitiendo desde Melbourne en Australia escuchemos en el próximo cemento que está diciendo o que está pensando en este momento el gobierno de Australia en cabeza de Scott Morrison ya volvemos estamos en actualidad compadres wiseberry real estate Prestons Oscar Montedioca lo puede asesorar en su compra o venta de propiedades y alquilar llamar al teléfono 0412 644 921 wiseberry real estate Prestons bueno la televisión oficial australiana ABC nos contaba un poco de qué se trata esa situación en general que hay mucha condena poca acción recuerden no estamos viendo la acción y las es casi que un libreto exactamente igual le pedimos le exigimos a Putin que se eche para atrás no reconozca estas dos naciones en el Donbass y retire sus supuestas tropas de paz que son tropas de guerra obviamente para defender esos territorios escuchemos en detalle qué decía Scott Morris ayer en la televisión Australia was very concerned by events in Ukraine saying that Russia had an obligation to withdraw and calling its actions unprovoked and unacceptable let's take a listen to what he had to say Russia should step back Russia debe detenerse y echar para atrás Russia debe retroceder ponerse en sus fronteras y dejar de amenazar a sus vecinos para palabras fuertes es inaceptable dice Scott Morrison el primer ministro de Australia pero el primer ministro de Australia con esas palabras muy fuertes las palabras se las lleva del viento cuál es la acción de Australia probablemente será la misma que los europeos unas sanciones económicas unas afectaciones cuál es la cuenta probablemente que está haciendo en este momento Putin bueno qué me cuesta más unas sanciones que probablemente van a afectar mi economía tengo unas reservas de 600 mil millones de dólares que podríamos utilizar para llevar adelante o aceptar las sanciones y quedarme con unas bases militares alrededor ganar territorio territorio importante o acceder a que no me pongan las sanciones y volver a mis fronteras la tierra no nace no se crea la tierra es una y mover fronteras es dificilísimo y las está moviendo desde 2008 ya explicaban el segmento entrenador cuando vivíamos con Georgia cómo movió las fronteras y tiene en este momento dos bases militares ya establecidas desde 2008 imagínense ya lleva más de 14 años esas bases militares puestas en ese país con el mismo libreto de cinco pasos paso número uno reconozco áreas separatistas paso número dos me llevo tropas rusas paso número tres me defiendo el ataque paso número cuatro invado áreas adicionales paso número cinco retrocedo y me quedo en esas zonas con bases permanentes mismo libreto que está pasando será que los ucranianos van a contestar no estoy seguro yo no estoy seguro no tiene la capacidad militar que tenía Georgia que era un país que había venido siendo apoyado por más tiempo por los europeos tiene un ejército de doscientos cincuenta mil personas tiene un ejército de voluntarios de un millón adicionalmente o sea que tiene una capacidad pero no creo que ellos respondan a este posicionamiento de zonas que está haciendo Rusia Georgia si lo hizo no creo que sea capaz ucranianos hacerlo es un ejército pequeño no tiene mucha fortaleza política su primer ministro es un actor que interpretaba en la televisión una comedia sobre el presidente y los ucranianos se comieron el cuento que puede ser buen presidente no creo que tenga la capacidad de estadista de defender su país y llevarse a poder controlar algunas de esas áreas o poder recobrar el control territorial y como ningún país europeo le va a ayudar ni siquiera con armas y los americanos han dicho no mandamos ni un soldado solamente vamos a poner sanciones eso creo que es muy difícil lograr retroceder lo que también creo que es muy difícil es que Putin vaya a avanzar a Zakiyev la capital de Ucrania creo que ese es un movimiento difícil le costaría hombres en la guerra de Georgia murieron alrededor de 600 personas soldados 300 de un bando 300 del otro en esta podrían morir muchos más y su ganancia sería muy pequeña porque ahí no hay un territorio prorruso hay un territorio hostil y una cosa es invadir la otra es conquistar lograr que las personas estén con ustedes porque la estrategia rusa ha sido muy fuerte en eso que ellos invaden territorios que ya han conquistado desde el punto de vista de la población estas regiones del Donbass llevan peleando desde 2014 más perdón la primera decisión separatista es en el 92 y ya hay decisiones de las Naciones Unidas sobre acuerdos de paz y reconocimiento del conflicto sigue siendo territorio uterraniano se han ofrecido flexibilización desarrollo pero Rusia lo que ha hecho claramente es decir esto ya tenemos conquistada la población vamos a invadirlos y lo ha hecho a ese movimiento de tropas va a haber un gran conflicto de escala no creo en Georgia si lo hubo ataques militares hubo lanzamiento de misiles y obviamente Rusia demostró su poderío militar su infantería de la base 58 el grupo motorizado número 58 hizo una invasión que retrocedió el ejército de Georgia hasta territorios que no estaban en disputas y después tuvieron que acceder a que los devolvieran los rusos quedándose en las bases militares que hoy existen no la reconoce nadie nadie reconoce esas regiones separatistas de Georgia nadie reconoce tampoco esas bases militares como territorio pero allá asisten bueno debo ser más preciso casi nadie porque tenemos en Latinoamérica un país que ha estado de la mano jugando con Rusia en todo este incidentes no está alineado con las Naciones Unidas o con Occidente ha estado decidido en apoyo a Rusia cuando volvamos les voy a contar sobre esa situación muy cerca a nuestra tierra latinoamericana sobre el apoyo que está dando muy fuerte maduro dictador venezolano a Rusia estamos en Actualidad con PAES ya volvemos que tal amigos les habla Lenny Bola el fisioterapista de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare problemas de compensación seguros privados accidentes de vehículos y pacientes NDIS tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares de columna lesiones deportivas problemas crónicos y agudos por favor llámenos al 9604 5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Horsley Drive Smithfield los esperamos Nicolás Maduro reiteró el miércoles el apoyo de su gobierno a Rusia en medio de las tensiones por Ucrania el presidente de Venezuela hizo las declaraciones luego de recibir al viceprimer ministro ruso Jory Borisov en el palacio de Miraflores en Caracas ojo es sucede la semana anterior ya Maduro apoyando a Rusia y dando todo su apoyo en la situación ucraniana claro Maduro jugando a tres bandas sabiendo que el apoyo ruso militar segunda potencia militar más grande del mundo más fuerte que la misma China muy cercano al poderío americano y en el jardín de atrás de los Estados Unidos Venezuela con unas fronteras importantísimas sobre Colombia sobre Brasil con un control importantísimo territorial sobre el mar Caribe del Atlántico eso es muy importante resaltar Maduro no es nuevo que apoya incondicionalmente a Rusia desde el 2014 único país que reconoció la anexión de Crimea pero es aún peor en el 2008 único país que las zonas separatistas de Georgia fueron reconocidas con la mismo libreto que está utilizando Putin esta vez con Ucrania los venezolanos es clarísimo que existe un compromiso venezolano para apoyar Rusia con redes políticos tener una ventaja política en ese sentido y lo está haciendo de forma decidida y clara visita del vicepresidente ruso a Caracas impresionante impresionante el mundo multipolar está muy presente en América Latina en este sentido en Caracas se firmaron acuerdos estratégicos de cooperación entre Rusia y Venezuela se firman acuerdos estratégicos entre Rusia y Venezuela está hablando el presentador de RT Russian Television o Televisión Rusa obviamente completamente pro goberno como hay una alianza y demostrándole al continente americano particularmente a Suramérica que la influencia rusa en Venezuela es latente se dan tras la llegada al país latinoamericano del viceprimer ministro de Rusia Yuri Barysov en el marco de su gira por Latinoamérica estos acuerdos buscan impulsar el desarrollo y el intercambio comercial entre ambos países bueno visita la visita fue una visita mucho más a sus aliados estratégicos que ha tenido en el continente obviamente Cuba tuvo unos pasos por otros países en Colombia dijo que ellos nunca utilizarían las armas contra Colombia pero a los rusos si algo hemos aprendido es que no hay que creer en lo que dicen Putin duró 12 semanas diciendo yo no voy a invadir si tengo 150 mil tropas yo no voy a invadir me voy a quedar y miren la forma como ha invadido diciendo que envía tropas de paz en un territorio que es claramente en las fronteras establecidas más grave ayer Putin hace un discurso muy largo en que dice no pero es un momento es que Ucrania fue creado por los bolcheviques y hay una tradición rusa que debe ser respetada y deberíamos devolverlo claro el punto que quiere resaltar Putin y Rusia es que después de la caída del muro se disuelve la Unión Soviética los europeos muy ágilmente trataron de convertir esos países en países de defensa contra los rusos y se vio en el mapa el cambio de mapa de países ex soviéticos que se unieron a a la OTAN porque es que si Ucrania hubiera sido dejado ser de la OTAN en las reglas de la OTAN un ataque a uno es un ataque a todos y nos vamos contra Rusia y probablemente Rusia no hubiera atacado pero Putin no dejó que Ucrania fuera de la OTAN y ya no puede ser de la OTAN como va a ser de la OTAN si tiene dos bases va a tener en el futuro mismo libreto dos bases rusas al interior de su territorio bueno tema complicado Ucrania seguramente seguiremos teniendo tiempo importante vamos a hacer una pausa muy ahora una pausa muy corta y al regresar volvemos a tomar el tema de Canadá en las protestas que son muy similares a las protestas que ha tenido Nueva Zelanda que tuvo aquí Australia Francia Alemania Austria Inglaterra relacionadas a descontentos por las medidas del para atacar la pandemia del COVID ya volvemos estamos en actualidad compadres de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La legislación de emergencia del país, solamente se ha hecho dos veces en la historia de Canadá, la primera fue su papá porque él es un delfín y cuando era primer ministro también las activó la ley de emergencia y vuelve a activarla esta vez. Pero lo más delicado es que desalojan a Ottawa, la policía la desalojan y decide continuar manteniendo la ley de emergencia y dice, no, no hemos acabado. Aquí es donde yo creo las democracias de Oeste, de Occidente. Cometen errores muy grandes utilizando estas leyes contra su propio pueblo. Eso es lo que ha hecho en el pasado Australia, Nueva Zelanda, cuando desalojó el parlamento de los holandeses hace dos semanas. Lo mismo lo ha hecho Francia, Alemania y eso siempre tiene unas consecuencias importantes. Porque una cosa es decir que usted es defensor de la democracia y otra es utilizar herramientas extraordinarias para controlar el propio descontento al interior de su país. Yo creo que hay complejidades y deberán haber consecuencias de Canadá, una democracia muy reconocida, llevando estos pasos importantes de líderes, viéndose oprimidos en el sentido de presionados por su propio pueblo, por sus propios ciudadanos, deciden utilizar poderes especiales contra su propio pueblo, poderes que son totalmente antidemocráticos. Recordemos que la ley canadiense permite, por ejemplo, congelar los dineros que se encuentran en los bancos de los ciudadanos. Es una movida extraordinaria. Este es el programa que les tenemos por hoy. Gracias por escucharnos y vernos. Si usted está en televisión, en la televisión punto latino TV o en la punto latino radio. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, este programa es miércoles y viernes por su atención. Muchas gracias. Gracias.